Bajá un poco la luz. Poné la música que te dijo el cordobés. En la puerta de las películas, si sabés hacer, te podés lukear, podés interpretar un personaje de una película que está sonando. La música de... No sé qué es. No, no, ni idea. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Qué es? ¡Venom! ¡De nombre araña! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es Venom! Mirá, hace la vuelta a carnero, Venom. Mirá, mirá. ¡Uh! Hacé la vuelta a carnero para allá. Te anotás en el 13TV.com. Sí. Mirá, mirá, los movimientos. Muy bueno, muy bueno. Es perfecto, además, el traje. Sí, increíble. Escuchame. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Yo soy el otro. Tirale, tirale, claro. Yo soy el original. Sí. ¿De qué barrio? Che, está muy bien hecho. Está muy bueno, muy bueno. Está muy bien hecho. Sí, sí. Pero vos mirá lo que son las... Esperá, esperá. Si mirás bien los detalles, fijate, está como... Es Charlotte. ¿El chocolate que le ponés al helado? Ah, claro. Es como Charlotte. Muy bueno. Está bien. Sí. Qué bárbaro. Además, donde él tiene... Qué bien está hecho. Muy bueno. ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? Villacrespo. ¿Cómo? Villacrespo. ¿De nuevo? Villacrespo. Bueno. Venom de Villacrespo. Sí. Venom de Villacrespo. ¿A qué te dedicas? Profesor de parkour. ¿Cómo? Profesor de parkour. ¿Ah? ¿La piano? No, no, parkour. ¡No! ¡No! ¡Ah! Venom de Villacrespo. Muy bueno. Muy bueno. Te anotás en el 13TV.com para los personajes de las películas. Ponete, Venom, por favor. Ponete. En la puerta de las películas. Está la puerta del caballo. Sí. Está la puerta del pelazo. La puerta del pelazo. Ahí va. La puerta del pelazo. La puerta del pelazo. La puerta del pelazo.